La energía que yo recibo viene a mí en el nivel de vibración en el que yo lo entrego y fíjense que dije vibración no intención. Es una diferencia muy grande vibración de intención porque por ejemplo yo puedo poner hoy me siento triste pero yo pongo la intención de ser feliz en algún momento pero yo me siento triste. La vibración es tristeza, la intención es alegría. ¿Se entiende la diferencia? Entonces si yo doy y doy y doy y me digo a mí mismo que es lo típico que decimos yo doy y doy lo digo con este tono. Fíjense si se sienten reconocidos en esto. No sé por qué yo doy y doy. ¿Qué van a recibir después? Estás dando tristeza, estás dando pena, estás dando vacío, dolor. No estás dando más que eso. Energéticamente y vibracionalmente estás entregando eso. Aunque lo que estés entregando sea muy bonito, un regalo muy bonito para otra persona, la energía con lo que fue eso es de pena.